¿Estás llorando? No, yo no tengo nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, hemos tenido un golpecito. ¿Un golpecito? Por lo más que la niña no tiene ganas de conducir. Y la niña no puede coger coche. Sí, pero es que tú venías en contramano. Ya, calla, calla. No, ya, calla, calla, calla. Calla, calla. Te voy a decir una cosa. ¿No te acuerdas que el coche lo llevaba yo? Y la niña venía a mi lado. ¿Cómo? ¿Te has perdido la cabeza? La cabeza la vas a perder tú de la hostia de TVVD. El coche lo traía yo conduciendo y la niña venía a mi lado. Y esto es palabra contra la mía. Y testigo que tengo. Marta. Tandero. De mi esperanza. Patatas, venga, todo en serio, 20 minutos. Matatas. Yo con los nervios que me entro la hambre. La primera me la trago de una vez. Cloc, 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 cloc. ¿Qué más tomaste después? Es un Bacardi con cola. Y después me tomé una orfida porque como me pongo muy nerviosa. La etiquetecita con los toquecitos. Toma, dale, calla y toma. Que no, que no, que no, que no sigue el coche. ¡Chao, tío! ¡Chao! Pues es una cosa, Marifé. La vida es tan bonita que parece de verdad.